Le damos la bienvenida a la doctora Paula Lafourcade, ella es defensora del pueblo. Gracias, bienvenida, informadísimas. Paula, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, Andrea, hola, Cecilia. ¿Cómo les va? Buena tarde. Muy bien por aquí. ¿Cómo te encontrás vos? Con mucho trabajo. Muy contentas, muy contentas, porque junto con el equipo de la Defensoría presentamos ayer al Consejo Deliberante el informe anual de la gestión del año 2020. Que ha sido ardua y han tenido, la verdad, que muchísimos temas, muchos, por supuesto, han podido resolver. Sí, la verdad que tuvimos una gestión muy intensa, se incrementó muchísimo el trabajo de la Defensoría, yo creo también por la pandemia. Nos pudimos adaptar como organismo rápidamente a una atención virtual, a poder seguir trabajando día a día a través de él. Paula, Adar. Se nos va cortando allí la comunicación. Creo que lo más importante de todo es esto de haber instalado la Defensoría del Pueblo. Ayer lo decíamos justamente con el caso que veíamos de esta persona que ofuscada por algo que no le cumplieron, y decíamos, si hubiera estado en la ciudad de Tandil, rápidamente hubiera concurrido. Lo más importante, ahí retomamos, Paula, es esto de haber instalado la Defensoría del Pueblo en la ciudad como algo propio a consultar ante la menor duda. Que la gente la adoptó, adoptó realmente. Creo que eso es el éxito más grande. Bueno, gracias, chicas. La verdad que recibimos, y mirá, me sorprendió el otro día recibir un llamado telefónico de un ciudadano que no estaba viviendo en Tandil, pero me había escuchado en algún medio y tenía un problema en Córdoba con una cooperativa eléctrica, era que era de Mina Clavero, y nosotros pudimos hacer la derivación a través de la Defensoría del Pueblo de Córdoba para que rápidamente, porque eso es lo que tiene el canal de las Defensorías del Pueblo, son de gestión rápida, son muchos más informales, para que se comunicaran con él y con la cooperativa a los fines de destrabar cuál era la problemática que tenía ese vecino. Sí. Ustedes hacen allí, digamos, dentro de lo que es este informe, primero imagino, bueno, cuantifican a cuántos vecinos o cuántas demandas pudieron atender, pero ¿cuáles han sido las más recurrentes o también las más complejas? Otra vez Paula se nos congeló. Sí, estamos ahí con un problema de conectividad. Yo me imagino el hombre... Paula va a tener que le dar una demanda, por el Wi-Fi que no le funciona. Por el Wi-Fi que no le funciona. Ya la tenemos conectada, Paula. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Tengo una defensora muy buena que te va a solucionar el tema del Wi-Fi. Sí, no sé si pudiste escuchar la pregunta, Paula. Sí. Sí, mirá, nosotros estadísticamente tenemos el dato de que en 1900 vecinos y vecinas se acercan de forma individual, que es todo un barrio o una zona de Tandil que reclama, entonces, o consultan. No todos son reclamos, sino también a veces hay mucha consulta y mucho acompañamiento en esto que decíamos de lograr entender cuáles son los alcances de distintas disposiciones. Bueno, hoy arrancábamos... Pero voy a estar congelando. Ahora arrancábamos, Paula, temprano y te mandaban una felicitación por el tema de que tanto has luchado vos y también otros organismos, vamos a decir la verdad, mucha gente ha bregado por el tema de que Tandil sea determinada como zona fría, que fue lo que sentiste vos, junto a toda tu personal y sé que has trabajado mancomunadamente con otras instituciones para que esto llegara a lograrse. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque fue un reclamo que obviamente que nosotros nos sumamos, como se dice, a la palestra, a partir de la gestión del 2019, del 2020, con este tema y que lo pudimos canalizar a través del diputado Alejandro Topor Rodríguez con la diputada Liliana Schwind porque nosotros no teníamos que hacer la ley, lo tenían que tratar en el Congreso Nacional. Lo que lleva la Defensoría, igual que las asociaciones de usuarios, es el reclamo, es la voz de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que querían el mismo trato igualitario que tenía la zona patagónica porque sufrimos las mismas inclemencias de tiempo, de temperaturas, en el invierno y en mucha parte del año, no es únicamente en invierno. Como decimos, lo prendemos en abril y lo apagamos en diciembre. Sí. Paula, si tuvieras que hacer una especie de ranking en lo que respecta a reclamos individuales, ¿por qué se ha acercado más la gente? Hubo en el 2020 un redireccionamiento sobre, obviamente, derechos que fueron gravemente afectados por la pandemia, como es industrialícita, el derecho a circular, salud, educación, que fueron una demanda especial que yo creo que fue producto de la pandemia. Claro. Igualmente, yo creo que las demandas de urbanismo y vivienda fueron sostenidas desde el 2019 respecto también al 2020. Se han sostenido en el tiempo, cuando hablo de urbanismo y vivienda, hablo desde un pozo, una señalización, una poda de un árbol, nos ha pasado de, ustedes saben que para nosotros es muy importante el acceso a los servicios públicos, en especial del agua potable. Sí. Bueno, reclamos también con el tema de los servicios de energía eléctrica. O sea, hay una demanda sostenida en esos temas, pero se agregaron otros como todo el tema de la circulación, mucho tema de ayuda también para personas que quizás estaban pasando un mal momento económico y que después a través de la Defensoría dictamos resoluciones para recomendar, que es lo que hace también el Defensor, recomendar al Ejecutivo medidas adicionales para los sectores más vulnerables de la crisis. ¿Crees, Paula, que has tenido, así como decíamos que tuviste una gran aceptación o la Defensoría como tal tuvo una gran aceptación en la ciudad a la que la gente recurre en busca de consultas y soluciones, ¿sentiste lo mismo en el Consejo de Liderante, en las distintas áreas del municipio o sentís que todavía falta aceitar un poquito más ese diálogo? Yo siempre soy una persona muy agradecida primero a todo el pueblo de Tandil porque día a día depositan la confianza en nosotros y estamos siempre queriendo estar a la altura de esta responsabilidad que me toca representar. Y también cuando tuve que dar la exposición agradecí porque tener un 86% de resolución a veces son de consultas u otras veces son de reclamos también tiene que ver del funcionario que esté del otro lado ya sea municipal ya sea a veces cuando articulamos o gestionamos como digo yo porque no es control sino es gestión con nación o provincia si del otro lado no tenés un funcionario que te ayuda que se pone a la cabeza de buscarle una solución a la problemática se hace todo más difícil o sea el resultado gana en una solución gana el vecino gana el estado yo creo que es una ganancia en sentido conceptual y en este articulado perdón también iba a comentar ustedes están de manera muy aceitada trabajando con al CIDE Fortunato también de la Defensoría de Provincia porque mucha gente por ahí utiliza primero como boca a la Defensoría Local pero hay reclamos que hay que derivarlos nosotros trabajamos muy articulado con todos los organismos públicos de nuestra ciudad y con la delegación a cargo del doctor Fortunato obviamente más que con todos porque cuando a veces nos llegan un reclamo de idioma un reclamo de tema de educación nosotros tenemos que derivarlo al órgano que se tiene que ocupar que no somos nosotros porque tenemos otra competencia claro pero trabajamos muy articuladamente con la superintendencia de salud con distintos organismos nacionales educativos Paula siempre tratamos de buscar una gestión claro eso también es otra fortaleza el 86% de resolución de los casos presentados no sé me parece que es un porcentaje alto ¿cómo estás respecto cómo está Tandil en la Defensoría con este porcentaje respecto a los porcentajes de otras ciudades de otros lugares que tengan Defensorías del Pueblo? porque me parece para bien me parece un buen número sí todas la verdad que todas las Defensorías tienen una muy buen un alto grado de no sé solo de solución también de articulación eso es importante con otros con otros niveles y esto de como yo a veces digo ponerle cara al reclamo a veces un llamado una gestión rápida puede solucionar un problema que hace años que aqueja al vecino que por ahí no lo puede dejar dormir que no sabe a quién recurrir o cómo es que alguien te escuche ya que alguien te escuche claro ya es fundamental sí esa primera línea ¿no? donde alguien bueno te presta el oído para bueno manifestar cuál es tu reclamo después uno ve si puede llegar a solucionarlo o no derivarlo acompañar pero la verdad que es fundamental ¿no? imagínate y más en estos tiempos si el hombre llamó de Córdoba porque debe haber llamado antes seguro que nos vieron informadísimas con todas las notas que le hemos hecho Paula harto de llamar y que no lo atiendan en Tandil me van a atender hay una que te atiende hay un lugar que te atiende lo decimos en tono de risa pero cada una de nosotras nos ha pasado eso te escuchamos bien el equipo de trabajo es muy bueno con el que contamos claro eso es fundamental fundamental saber trabajar en equipo la verdad que está muy bien bueno lo felicitamos por esto Paula a vos al equipo y vamos a recordar cómo están funcionando y también bueno las vías de comunicación por si alguien necesita llevar algún tipo de mando o reclamo mira nosotros estamos en la acera 792 esquina Lehem el horario es de 8 a 14 ahora estamos retomando con unos presenciales con cita previa obviamente con todas las medidas de protocolo y de seguridad pero la manera virtual sigue estando y nos pueden escribir a defensoría arroba defensoría del pueblo Tandil punto gov con velarga punto ar estamos a disposición nos tienen que mandar el DNI la dirección el número de contacto y si queda alguna duda nosotros nos comunicamos de alguna manera para terminar de entender si nos quedó algo que por ahí no nos quedó claro en el mail fantástico Paula te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del eco felicitaciones por este trabajo a todo el equipo que vienen realizando y bueno estaremos en contacto buen fin de semana gracias gracias chicas para ustedes también